Esto, en realidad, no sé cómo se llamaba, pero es uno de los juguetes más antiguos que recuerdo de mi infancia. Me ha hecho una ilusión volver a encontrar esto en una especie como de lombriz, gusano, serpiente... Bueno, no lo sé, era una cosa larga y suave. ¿Para qué servía? Os cuento. Tenía un hilo, un hilo invisible. ¿Por qué invisible? Porque casi no se ve. Entonces no es invisible, es casi invisible. Bueno, es igual, no se ve. Bueno, pues esta parte te la enganchabas en el cinto del pantalón para que quedara bien tenso. Y entonces así parece que la lombriz se mueve sola. Mira cómo se ocurre, mira cómo se ocurre. ¿Por qué jugábamos con esto? Así por la tontería me tiraba todo el día con la lombriz en la mano. Ni luces, ni música, ni nada. Era solo para hacer esto. ¿Qué diréis? Pues vaya rollo. Pues me tiraba todo el día con ello. ¡Está vivo! Funcionaba a pilas. No, hombre, no. Para una cosa que no tiene pilas, estaría bueno. ¡Qué mal rollo! Pareciera una bobada, pero nos lo pasábamos bien. Con qué poco, ¿eh? Con qué poco.